Y gente del camino, soy Moisés Angulo y hoy vamos a hablar del del sufrimiento, así es, en este mundo. ¿Por qué sufrimos? Me preguntaba alguien. ¿Te has preguntado por qué sufrimos? Suscríbete ahora mismo y comparte estos aguaceros de amor para sumergirte en una reflexión profunda sobre el dolor que no es ajeno a todos, a cada uno. Y el propósito que tiene en nuestras vidas. Por ahí decía alguien que el sufrimiento es inevitable, pero el dolor es opcional, así es. Scott Peck decía. Y yo quiero decirte algo, Mateo 5, 4 nos dice, dichosos los que sufren porque serán consolados, así es. Y te quiero contar una historia que sucedió por allá en Santander un hombre Fabio, llamado Fabio. Era un hombre bueno o es un hombre bueno, trabajador, dedicado a su familia. Sin embargo, un día la tragedia, y fui testigo de eso, golpeó la puerta de su casa y su esposa cayó gravemente enferma. Y todos sus esfuerzos para poder salvarla no dieron resultado. Y Fabio quedó devastado con un dolor que lo consumió y preguntó, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho para que sucediera algo tan terrible? Y su tristeza lo alejó de la fe. No encontró respuestas a ese tormento. Y un día, mientras caminaba desolado por un parque, se encontró con alguien que era un hombre sabio, un viejo anciano que lo conocía, un hombre de fe. Y él, Fabio, le dijo lo que estaba contando y estaba reventado con Dios. Y este hombre, este anciano, lo escuchó y le dijo, Fabio, 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 te conozco desde niño. Y todos en algún momento hemos experimentado dolor. Todos hemos experimentado pérdidas. Lo importante no es negar el dolor, es aprender a vivir con él y encontrar propósito en ese sufrimiento. Eso suena fácil. Y el anciano le habló sobre la importancia de la fe, la importancia de la esperanza. Le dijo, Dios nunca te ha abandonado en el sufrimiento. Y si nos acercamos a él, te va a dar, te va a dar las fuerzas para que puedas sobrellevar eso. El dolor puede ser una puerta para la transformación, le dijo el anciano. Si lo aceptas, Fabio, con amor, con fe, yo sé que es doloroso. Yo sé que no hay respuestas. Pero te ayudará sí o sí a crecer y hacer crecer a personas, a desarrollar la compasión en los demás. Y las palabras de él empezaron a tocar el corazón de Fabio y comenzó a comprender que el sufrimiento, óyeme bien, no es un castigo de Dios. Escúchalo, subrayalo. Muchas veces es incluso una ventana que nos da para fortalecer nuestra fe. Y él regresó a su casa, aceptó el dolor porque no lo había aceptado y comenzó a buscar un propósito en su sufrimiento. Se dedicó a ayudar a otros porque cuando te duele el alma, te duele el corazón y eso nos sirve de testimonio para otros, se habrá perdido ese dolor. Ahora me preguntarás ¿y por qué? No sé. Pero Dios tiene respuestas. Hoy yo quiero invitarte a acercarnos a un Dios de esperanza, un Dios de fe, donde encontramos la fuerza para sobrellevar ese dolor que tal vez estás pasando. Hoy es una oportunidad para crecer, para transformar nuestras vidas. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, te dice Dios. Levántate, anímate. Hoy dile al Padre, yo te pido fortaleza, te pido que me concedas las fuerzas para llevar este dolor, para llevar esta pérdida. Ayúdame a encontrar un propósito, Señor, en este sufrimiento y a convertirlo en una oportunidad para crecer, para poder acompañar y apoyar a otros. Yo también te pido, dile, hoy, por mi familia, por todas y cada una de las personas que están pasando por un momento doloroso. Hoy te pedimos que nos acompañes. Muchas veces no tenemos respuesta, pero eso no significa que tú no tengas respuesta para nosotros. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dios siempre ha estado a tu lado. Lo que pasa es que con los ojos llenos de lágrimas, te lo digo por experiencia propia, no podemos ver a un Dios bueno. Hoy sabemos que todas las cosas cooperan a bien para los que son llamados por el propósito de Dios para sus hijos. Hoy te animo a que te levantes. Hoy te animo a que no te quedes allí en el dolor. Hoy te animo a que seas un testimonio de un Dios que te ama poderosamente y se duele cada vez que te ve con dolor en el alma. Yo lo creo para tu vida en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.